Y es estudiante del Postulado de Filosofía de la UNAM. Actualmente es vicepresidenta del Proyecto Gran Cine Internacional, una organización dedicada a la defensa y protección de los grandes simios y los lugares donde habitan. De 2013 se ha dedicado a la defensa legal de los animales humanos y a la promoción de sus derechos en espacios académicos y mediáticos, tanto nacionales como internacionales. Es coautora del libro La protección jurídica de los animales, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y pues al momento de escribir esta conferencia me hice dos preguntas que están relacionadas. ¿Cuándo y dónde comenzamos a pensar que las especies pueden morir? ¿Y cuándo y dónde comenzamos a pensar que las especies pueden morir a causa nuestra? Respecto a la primera pregunta, podemos decir que la desaparición de la biota del mundo es un fenómeno con el que los seres humanos, como especie, nos relacionamos de manera muy reciente. Para nosotros, en este momento histórico, la extinción y la especiación son conceptos ya fundamentales que ya se enseñan en las aulas de las universidades y que se representan en el cine, en la literatura científica, etc. Sin embargo, no siempre ha sido así. Esta forma de ver el mundo en la que las especies nacen y mueren se desarrolló hace algunos siglos. El concepto de extinción surgió apenas en la Francia revolucionaria y la cosmovisión de la época antigua sostenía una cadena del ser cerrada y lineal en la que la extinción es imposible. Fue a mediados del siglo XVIII que el conde Buffon, un gran naturalista, afirmó que los restos hallados de un mastodonte que Cubier identificó en 1806, pertenecían a un animal que ya no existía para el momento en el que fueron descubiertos. La idea suscitó un debate que cuestionaba la noción de un orden natural de las cosas que no podía romperse sin que todo el sistema natural colapsara. El fundador del estudio científico del registro Fossin, George Cubier, conservó la concepción fijista de la vida que planteaba la creación divina del orden natural y la completó con una explicación catastrofista de la desaparición de las especies. El catastrofismo se plantea en un contexto en el que la idea religiosa dominante era que todas las especies habían sido salvadas en el arca de Noé del diluvio universal y en el que al mismo tiempo los descubrimientos paleontológicos generaban preguntas sobre la presencia de ciertos organismos en la superficie terrestre. De acuerdo con Cubier, las revoluciones de la superficie de la Tierra producen la desaparición repentina de las especies. Estos acontecimientos terribles han sido de tal magnitud que los innumerables organismos no pudieron hacerles frente. Este catastrofismo tuvo un papel central en el desarrollo de las ideas sobre la extinción, ya que fue el recurso de los intérpretes para sostener teorías geológicas compatibles con la ideología religiosa dominante. Por ejemplo, el mito del diluvio universal y la creencia en la creación divina. Posteriormente, Darwin plantea que la extinción de las especies es un proceso gradual unido al de la adaptación de los organismos. Una no existe sin la otra. De tal forma que las extinciones, en plural, son una consecuencia necesaria de la lucha por la supervivencia. Con la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural, la extinción pasó de ser imposible a ser reconocida como un proceso normal. Ahora, respecto a la segunda cuestión, que tiene que ver con la extinción de las especies a causa nuestra, podemos destacar que desde hace siglos la comprensión del fenómeno de la extinción depende, en parte, de la comprensión de la historia de la Tierra en su conjunto. En 1982, Jack Zepkowski y David Raup analizaron los cambios en el número de familias de organismos marinos a lo largo de las eras geológicas y ellos identificaron cinco episodios de pérdida de biodiversidad biológica a nivel masivo. ¿Está bien? La primera al final del periodo ordovísico, la segunda al final del devónico, la tercera al final del pérmico, la cuarta al final del triásico y la más reciente al final del cretácico, siendo esta última la más conocida y la mejor comprendida. La extinción del cretácico es la más difundida entre la sociedad debido a que se le reconoce como el periodo en el que los dinosaurios se extinguieron. Sin embargo, ni todos los dinosaurios se extinguieron ni todos los animales lo hicieron repentinamente. Algunos animales, como los que hoy conocemos como aves, descienden de los terópodos, lo que significa que los dinosaurios, representados por más de 10.000 especies de aves, son de hecho uno de los grupos de vertebrados más diversos en el mundo moderno, mientras que otros animales, como los amonites, desaparecieron gradualmente hacia el final del cretácico. En otras palabras, la extinción puede ser repentina o gradual. No todas las extinciones requieren de un impacto sobre la superficie de la Tierra para que suceda y también hay otros factores que pueden influir. Nuestro conocimiento del fenómeno de la extinción se ha ido haciendo cada vez más complejo y en la medida en la que tengamos conciencia del lugar en el que estamos, podemos reaccionar a este problema. Destacamos este último punto, puesto que la sexta extinción masiva que estamos viviendo, que no es reconocida por todos, está estrechamente relacionada a otros problemas como el cambio climático, que tampoco es reconocido por todos. Al respecto, el concepto de antropoceno, propuesto por Paul Crutzen, hace referencia a una situación geológica bastante distinta, en la que la actividad humana ha transformado el mundo natural. En ese sentido, hoy nuestra respuesta al fenómeno de la llamada sexta extinción masiva depende de la comprensión de otros fenómenos como el cambio climático. Un estudio realizado en la Universidad de Tasmania y publicado en la revista Global Environmental Change, analizó el fenómeno de los negacionistas del cambio climático para describir las características sociales e ideológicas del grupo de personas que no creen que las temperaturas del planeta estén elevándose desde el inicio de la revolución industrial. La encuesta realizada en el 2010 en 14 países industrializados indicó el ranking de escepticismo climático por países, con Australia a la cabeza, con el 17% de la población, seguida de Noruega por el 15%, Nueva Zelanda con el 13% y Estados Unidos con el 12%, mientras que España, Alemania y Suiza tienen la menor cantidad de escépticos. Cabe destacar que no tenemos un estudio similar en este país. Ahora bien, Tranter y Boot niegan en su análisis, que son los que hicieron este estudio, que el negacionismo de los países esté relacionado con un nivel cultural educativo bajo, o que se deba a que el medio ambiente no es una preocupación social destacada. Destacaron también que la mayoría de los negacionistas son hombres, tienen una ideología política conservadora o liberal conservadora, y en concreto, tienden a no creer en los poderes públicos y defender la iniciativa privada, negando tanto la relación entre las actividades humanas, el aumento de las temperaturas globales y la necesidad de que los gobiernos y las instituciones internacionales actúen ante esta situación. En suma, el desconocimiento de la situación geológica, aunado a otros factores políticos, económicos y culturales, puede generar acciones contraproducentes o dañinas para lidiar con el fenómeno de la extinción. Lo digo porque sabemos ya que el fenómeno del cambio climático es un motor de la extinción. Tal es el caso de la política ambiental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha negado en repetidas ocasiones la existencia del cambio climático y ha dado instrucciones, hasta la fecha, para desmantelar las medidas de protección del medio ambiente. Así, en el 2017, anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, un pacto firmado por 195 países. Esta decisión dejó fuera el segundo mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, de un esfuerzo conjunto para reducir la huella ecológica de la humanidad. Pero el antropoceno no se refiere únicamente a las emisiones de carbono debido a la actividad humana. En el artículo Geology of Mankind, publicado en Nature, Krutzen citaba los siguientes cambios a escala geológica que hemos provocado. Número 1. La actividad humana ha transformado entre una tercera parte y la mitad de la superficie terrestre del planeta. Número 2. La mayoría de los principales ríos del mundo están regulados o trasvasados. Número 3. Las plantas de fertilizantes producen más nitrógeno del que fijan de forma natural todos los ecosistemas terrestres del mundo. 4. La pesca extrae más de una tercera parte de la producción primaria de las aguas costeras de los océanos. 5. Los humanos usan más de la mitad del agua dulce fácilmente accesible del mundo. 6. La alteración de la composición de la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles y la deforestación han aumentado la concentración de carbono en un 40% durante los últimos dos siglos mientras que ha duplicado la concentración de metano debido a sobre todo a la ganadería industrial. Es importante identificar qué es lo que hemos transformado y cómo esta transformación afecta la biodiversidad. Algunas estrategias científicas como Nature Needs Health que les recomiendo mucho que busquen esta iniciativa en internet proponen una serie de acciones para resolver algunos de los impactos de la actividad humana fomentando así la protección de áreas silvestres grandes en todo el mundo y que sean puntos ecológicos claves. Entre esos los bosques boreales la cuenca del Amazonas y la Antártida así como las áreas que aunque fragmentadas también tengan importancia biológica. Esta iniciativa es una respuesta a los puntos 1 y 2 del concepto de antropoceno. Respecto al punto 4, 5 y 6 es importante valorar a nivel individual lo que podemos hacer. Aquí hay dos gases de efecto invernadero importantes aunque no los únicos el carbono y el metano. Para el primero es posible que cada quien haga el cálculo de su huella de carbono. Algunos sitios en internet lo permiten e incluso ya es posible calcular la huella de carbono corporativa y la huella de carbono de un producto. Para el metano tenemos suficiente evidencia para sostener junto con la coalición mundial por los bosques y la ONU que el consumo de animales produce la mayor cantidad de emisiones de gas metano y es la mayor aportación antropogénica al cambio climático. Debido a lo anterior las medidas a nivel individual incluyen calcular la huella ecológica que producimos e identificar hábitos de consumo claves para reducir el impacto de nuestra huella ecológica como lo sería abandonar el consumo de animales y adoptar dietas vegetarianas. Por último en torno al punto 3 de acuerdo con Mark Stutton del Centro de Ecología e Hidrología de Edimburgo es importante reducir el exceso de nitrógeno del ambiente ya que empeora la calidad del aire del suelo y del agua teniendo importantes efectos sobre la salud humana. Los investigadores reclaman acuerdos internacionales similares a los alcanzados para combatir el cambio climático y usar el nitrógeno de forma mucho más eficaz ya que en la actualidad la mayor parte de las cosechas son para alimentar al ganado sin embargo aumentando la proporción de nuestros nutrientes que vienen directamente de las plantas nos saltamos un paso en la cadena y consumiremos menos nitrógeno. De acuerdo con Elizabeth Colbert que tiene un libro que se llama La sexta extinción ahora en este prodigioso momento que para nosotros cuenta como presente estamos decidiendo sin realmente quererlo qué vías evolutivas permanecerán abiertas y cuáles se cerrarán para siempre. Por ello es importante que ubiquemos en dónde está nuestra aportación al problema ubicar cuáles son los hábitos que podemos cambiar para inclinar la balanza de manera positiva y por supuesto informarnos entiendo que para mucha gente no es agradable pensar en las dietas vegetarianas y en los cambios a nivel individual pero no son cosa menor y al menos en este país estamos viendo que la población que ya se ha hecho vegetariano pues está en aumento. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Más que de las presentaciones si nos puedes decir ¿en qué consiste el proyecto Gran Simio? Pues proyecto Gran Simio inicia en Estados Unidos tenemos la misión de abolir el estatuto de propiedad que tienen actualmente los animales como saben aquí también los animales tienen el estatuto de bienes objetos cosas que se compran e intercambian económicamente y actualmente en México estamos trabajando mucho en la defensa legal de los animales que están en los zoológicos capitalinos tenemos un equipo multidisciplinario y la misión es darle mejor calidad de vida a algunos de estos animales tenemos propuestas de traslado de algunos animales a santuarios incluyendo la elefanta Eli del zoológico de San Juan de Aragón y el orangotán Toto del zoológico de Chapultepec y para los casos de los animales que ya han muerto como el gorila bantú el chimpancé lío recientemente el chimpancé tamba en el zoológico de Aragón tenemos denuncias ante diferentes instancias gubernamentales para buscar sanciones y sobre todo garantías de no repetición Hola esta pregunta me parece de un punto que tocaste que buscáramos cierta organización no alcanzas a escuchar bien Nature Needs Health la naturaleza necesita la mitad y es una iniciativa científica son distintos investigadores alrededor de todo el mundo que proponen la protección de distintos espacios y lo que ellos dicen es eso la naturaleza necesita la mitad y estamos a tiempo de corregir el problema ¿alguien más? Hola buenos días me haces una pregunta aquí ¿tienen algún proyecto o algo así trabajando acerca de la negación del cambio climático aquí en México? mencionabas que aquí no se ha trabajado ustedes como organización ¿tienen algún proyecto para trabajar eso aquí? no pero algo que sí hemos observado junto con otros compañeros igualmente defensores de derechos humanos es que en la mayoría de las organizaciones en realidad somos más defensoras que defensores incluso nosotros en nuestras redes sociales nos damos cuenta la enorme mayoría de nuestras seguidoras son mujeres y casi todas jóvenes pero no tenemos un proyecto para identificar cuántos realmente creen o no en este problema ¿y han pensado en desarrollarlo en un corto y en un largo plazo o algo así? no hemos pensado pero probablemente pudiéramos hacerlo sería bueno buscar la colaboración de otras instancias que tengan mayor difusión ¿no? ok muchas gracias buenos días mi pregunta es mi inquietud es el pueblo de México y no estoy hablando de las personas que vivimos en las grandes urbes sino nuestra gente en el campo que es lo que cobre generalmente no cobre demasiada carne porque no tiene el dinero para comprarlo y sabemos que los chinos que son un montón de chinos ¿verdad? miles de personas miles de kilómetros de personas cada día tienen un nivel adquisitivo mucho más fuerte y están comiendo más carne ¿cómo podemos controlar esto? porque la producción de los animales de consumo son de miles de millones de seres de varias especies al año ¿qué podemos hacer? está casi imposible detener esta destrucción pues afortunadamente soy parte de un grupo que pugna por la abolición del consumo de los animales pero también conozco muchas otras organizaciones que se están tomando la tarea de infiltrarse en estos espacios y tanto mostrar la violencia que sufren los animales como la violencia que está invisibilizada muchas veces se han hecho reportajes por ejemplo sobre el impacto a nivel psicológico en los trabajadores de los mataderos entonces sí algo que me parece que no se habla tanto por los grupos en defensa de los animales pero creo que es un punto que valdría la pena discutirse más es que justo quienes estamos en una situación de privilegios como los que estamos aquí sí tenemos una responsabilidad mayor por adoptar ciertas dietas sobre todo porque como lo mostró la coalición mundial por los bosques muchas veces nuestro consumo de animales creemos que es una cuestión individual que yo decido y que nadie más tiene por qué meterse en algo como lo que me como o no sin embargo pues sí estamos viendo como quienes están sufriendo más los impactos de ese consumo son grupos vulnerables que incluyen tanto animales como grupos humanos y aquí realmente la coalición mundial por los bosques lo que dice es tengamos cuidado porque son los bosques de latinoamérica los que están siendo devastados para alimentar a gente que ni siquiera está en este país lamentablemente la industria ganadera pues sí se jacta mucho de cuántas reces envían a otras partes del mundo y que justo este consumo está creciendo mucho más y a veces nos concentramos en animales que sí son consumidos pero hablamos por ejemplo de cerdos hablamos de vacas y no nos damos cuenta que en este país lo que más comemos son aves entonces la industria las instituciones incluso de salud promueven este consumo porque dicen que a nivel proteínico pues es bastante positivo para la población y que además es muy barato sin embargo no estamos viendo los costos ecológicos de ese tipo de consumo y sí creo que es una responsabilidad de la gente que tenemos más privilegios la gente que estamos en las urbes porque la gente que está pagando las consecuencias de esto son los más pobres y los que no van a tener la posibilidad de pues defenderse de esta situación ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer más? Por respecto a lo que dijiste sobre los derechos sobre los animales mencionaste cuestiones que se están haciendo para la defensa de los animales en el zoológico pero aquí me preguntes ¿qué están haciendo sobre la defensa de los animales que están haciendo no sé bueno los animales de consumo que son de nivel industrial? Hay una coalición internacional que se llama Open Wing Alliance de la cual formamos parte desde el año pasado y esta coalición está formada por diversas organizaciones internacionales que lo que están promoviendo es la transición hacia modelos de explotación menos invasivos ¿no? Que bueno personalmente no creo que los animales deban consumirse pero estos métodos incluyen abandonar las jaulas de gestación por ejemplo en las cerdas o abandonar los actuales modelos de explotación avícola y lo que se ha visto con estas transiciones es que el número de animales explotados baja por millones actualmente en México el movimiento está siendo adoptado por muchas empresas y hay algunas empresas como Bimbo que están buscando sacar el huevo de su cadena de producción al menos en Bimbo entonces estamos hablando de que la panificadora más grande está adoptando estos modelos de forma voluntaria ni siquiera es que las organizaciones hayamos llegado ya con ellos y presionamos a distintas empresas grandes fuertes como Walmart aquí en México o Starbucks entonces lo que promovemos ahorita lo que estamos viendo es cambiar el modelo de producción pero una vez que Bimbo anuncie este cambio vamos a empezar a pedir también que eliminen como tal el consumo de huevo y aquí es importante porque insisto son los animales que más consumimos a nivel nacional si acabas con pregunta digo si bien hay un papel en las decisiones individuales o incluso corporativas yo no ya tengo la duda de cómo han podido ustedes incidir a nivel de políticas públicas que también juegan un papel importante en el manejo de estos modelos pues afortunadamente las organizaciones aunque no somos tantas como deberíamos si sabemos unirnos en momentos clave y el último fue en la creación de la constitución de la ciudad de México donde ya metimos en uno de los capítulos en el de ciudad habitable el tema de los derechos de los animales no se reconocen como tal derechos pero ya por ejemplo estamos hablando de que los animales son seres sintientes que son sujetos de consideración moral y que es obligación del estado protegerlos entonces esto ha dado pie a una serie de procesos de creación de otras instituciones la más reciente es la agencia de atención animal que va a ser una especie más bien es una especie de observatorio conformado por organizaciones de la sociedad civil y otros expertos que buscan hacer recomendaciones a las instancias gubernamentales que ya existen pero que no han tomado parte en este tipo de problemas tenemos diversas instituciones por ejemplo como Semarnat o como Profepa que tienen ciertas atribuciones pero no se están posicionando fuertemente sobre los temas climáticos que aquejan a nuestro país bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias